Hola, soy Héctor Jiménez Valerio, alumno del fin y cuarto de Aoncillo y le voy a hacer unas preguntas a mi abuelo, Manuel Jiménez Rodríguez, sobre el gur. ¿Cuál es tu entorno natural favorito? El campo. ¿Por qué? Porque he sido toda mi vida agricultor y desde mi niñez he estado siempre en el campo. ¿Ha cambiado el paisaje natural de cuando eras niño ahora? Muchísimo. ¿En qué? En que antes se hacía todo a mano y no se usaban herbicidas como las usamos hoy en día. ¿Cuidabas la naturaleza cuando eras pequeño? No hacía falta cuidarla porque no la perjudicábamos. ¿Cómo? Pues que no usábamos, que hacíamos todo a mano y sin plásticos ni nada. ¿Qué árbol has elegido? Un nogal. ¿Y por qué? Porque tenemos los humanos una enfermedad del colesterol que la nuez la quita. ¿Se reciclaba en tu familia antiguamente? No hacía falta reciclar. Con esto hemos terminado. Gracias solo por responder estas preguntas. Adiós. Adiós.